El Museo de Anatomía Humana de la Universidad Autónoma de Santa Ana es un lugar de puertas abiertas para la población en general. Como muestra, ofrece variedad de cursos de verano. Aprovechando esta oportunidad en que los jóvenes están de vacaciones escolares, nosotros les invitamos cordialmente a que vengan a los talleres educativos que hemos programado con mucha ilusión, sobre diferentes temas que a ellos más les llaman la atención, que son útiles para la vida y también para sus estudios. Desde curso de fotografía hasta curso de primeros auxilios, el propósito es involucrar a todos. Tenemos los lunes, tenemos taller de fotografía, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Universidad. Los martes tenemos manualidades para todo público y para todas las edades. Los miércoles tenemos primeros auxilios. Y los jueves tenemos manejo del microscopio. Para aprender a enfocar y ver diferentes tipos de muestras. Y los otros días tenemos diferentes temáticas, como elaboración de máscaras artísticas, el arte de hablar en público, liderazgo y voluntariado, trabajo en equipo, redes sociales, el arte de hablar en público, etc. Sobre diferentes temas muy bonitos, para que los jóvenes aprovechen el tiempo, no se aburran en casa y visiten el museo. Lo que se destaca en este museo es que el ingreso es gratis para todos. Y con respecto a los cursos que se imparten, tampoco se paga cuota alguna para formar parte de ellos. Los talleres son completamente gratis. Yo ya les he contado, el museo es parte de la proyección social de la universidad. Por tanto, todo lo que hacemos aquí es completamente gratis. Y con mucha ilusión, para que todos aprovechemos y aprendamos. La gente ha acudido y estamos muy contentos. Sin embargo, pues quisiéramos que más y más personas vengan, aprovechen y juntos aprendamos. Pues aprendemos juntos. Nos involucramos y participamos. Y de esa forma, pues el museo ya no solo es una exposición permanente, sino un lugar en donde podemos interactuar y aprender. Este museo es un espacio para todos los sedientos de conocimientos y es parte del programa de responsabilidad social que la Universidad Autónoma de Santa Ana desarrolla. Con imágenes de Javier Pineda, informó Luis Vanegas. ATV Noticias.